Bien, continuando con filosofía crítica del hábitat y el diseño de ambitectura, vamos a definir un concepto para evitar errores y confusiones. Es el de deconstrucción. No confundir deconstrucción con destrucción. La deconstrucción es una técnica analítica propuesta en la década del 60 por un filósofo francés llamado Jacques Derrida, después entraremos en detalles sobre esta técnica, donde propone la deconstrucción como metodología de análisis donde la actividad es desmontar, no destruir, desarmar, desmontar un concepto, un elemento, una situación, un fenómeno, a los fines de analizarlo parte por parte. Sabemos que la realidad, como hemos dicho anteriormente, es compleja. No porque sea complicada, sino porque está compuesta por varios o muchos elementos diferentes que interactúan entre sí. Cuando vemos el fenómeno funcionando completo, es complejo. Para poder entenderlo y analizarlo debidamente, tenemos que desmontarlo. Es como quien hace el trabajo del relojero, que va separando engranaje por engranaje, tornillo por tornillo, o el de un mecánico. Desmonta todo el mecanismo para poder repararlo, para poder entenderlo primero, saber qué es lo que está funcionando mal, poder repararlo y poder montarlo nuevamente. Bueno, con el ambiente, la deconstrucción, lo que hace es eso, identificar cuáles son los elementos que la componen, desmontarlo y poder analizar uno por uno. ¿Para qué? Para sacarse o para eliminar los condicionamientos previos, que a veces son una serie de reflejos que ya tenemos instalados y que funcionan de manera automática. Entonces, cuando nos enfrentamos con la realidad, tenemos una serie de reacciones casi automáticas. Bueno, la deconstrucción lo que hace es evitar incurrir en el error de dar por absolutamente sentado que esos reflejos o esas reacciones son las definitivas. ¿Por qué? Porque nacemos investidos de una serie de construcciones identitarias. Nacemos en una sociedad determinada, en una familia determinada, en un lugar determinado, en un ambiente determinado. Y ese ambiente nos va transfiriendo casi genéticamente, hereditariamente, una serie de información que vamos recibiendo. Y la cuestión es, digamos, interrogarse a propósito de la verosimilitud de cada una de esas características que tiene nuestra construcción identitaria. No para contrariarlas, sino para entenderlas. Entonces, nacemos en ambientes hiperconstruidos que ocultan su condición de constructo. Son una construcción, porque están compuestos por diferentes intereses que los fueron armando de esa manera. Entonces, deconstruir significa poner en cuestión aquellas verdades que nos rodean y que no se nos muestran como construidas. No se nos muestran como hijas de una historia, de una cultura, de un interés determinado. Entonces, la filosofía es un ejercicio consciente que nos obliga a pensar por nosotros mismos. Y nos convierte de esa manera en seres libres. Eso es el libre albedrío. Pensar por nosotros mismos. Y una vez que pensamos e interpretamos la realidad que estamos analizando, podremos tomar nuestras propias decisiones. Y desde el punto de vista profesional, esta deconstrucción interrogatoria con el ambiente nos va a permitir preguntarle al ambiente qué obra necesita que nosotros diseñemos, para qué la necesita, qué función debe concluir, cómo la necesita, cuál es la configuración de esa obra, quién la necesita de los miembros que habitan ese ambiente, cuándo la necesita. Y entonces, el ambiente nos contestará desde la historia, qué obra necesita, desde la cultura, para qué la necesita, desde el clima, cómo la necesita, desde las costumbres, quién la necesita, desde los hábitos, cuándo la necesita. Y aquí es donde advertimos la complejidad del ambiente, que es la coexistencia interactiva del mundo natural, del ambiente natural y del mundo cultural, del ambiente cultural. Ambiente natural y ambiente natural interactúan y se complementan permanentemente. Y es así como el ambiente nos contestará desde varias disciplinas, como ya hemos visto, y nuestra respuesta será en formato de solución. Trataremos de proporcionarle al ambiente ese elemento, fenómeno o condición que nos va requiriendo. Esta solución será integradora, ¿por qué? Porque contemplarán todos los elementos del ambiente que nosotros ya hemos ido deconstruyendo para ir entendiendo cómo funciona y cómo se interrelaciona uno con el otro. Esta técnica de procurar una solución integradora nace de una técnica analítica que se llama holística. Holística proviene de la palabra griego, holos, y que significa relativo al todo. Holos significa relativo al todo. No sólo una parte del problema, todo el problema. Sus componentes léxicos son holos, entero, y tico, el sufijo relativo a. Relativo al todo, quiere decir holístico. Como ustedes ven, estas disciplinas utilizan lenguajes específicos y estos lenguajes aplican vocabularios muy precisos. Algunos de esos términos veremos a continuación en lo que les hemos preparado como un glosario razonado. Entonces, la realidad es todo lo que acontece de manera cierta y verdadera. Lo real es lo que existe efectivamente. El lenguaje es un sistema de comunicación. Expresa nuestros pensamientos, sentimientos e interpretaciones. Se basa en la capacidad de comunicarse que tienen los seres humanos. Obviamente, no son los únicos seres humanos los que se comunican en el ambiente. Hay otras experiencias que oportunamente comentaremos. Se hace por medio de signos lingüísticos. Y esa es la particularidad que tiene el lenguaje humano. Utiliza signos lingüísticos. Secuencias sonoras, signos gráficos, gestos, señas. En griego son dos vocablos. Para, junto, y digma, ejemplo. Significa patrón, modelo, ejemplo o arquetipo. Naturaleza. La naturaleza es el conjunto de los seres y las cosas que existen en el mundo que se producen o modifican sin la intervención del ser humano. La cultura, en cambio, es el conjunto de las manifestaciones humanas que contrastan con el mundo natural. Incluye el conocimiento, las artes, las creencias, las leyes, la moral, las costumbres. Todos los hábitos y habilidades adquiridos por la humanidad. La información, la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto que lo recibe. Objeto, del latín objectum, derivado de ovicere. Poner delante de. Todo lo que puede ser materia de conocimiento. Es un elemento percibido por los sentidos. Los objetos se perciben con los sentidos. Esto será objeto de una clase en particular que daremos próximamente. Conocimiento. El conocimiento son los hechos o información adquiridos por una persona que le permiten interpretar la realidad. Ciencia, una palabra latina. Ciencia, que significa conocimiento. Son los conocimientos que utilizamos para entender al mundo. El conjunto orgánico de disciplinas que a partir de la observación, del ordenamiento de los datos y del procesamiento sistemático de la información, es capaz de inferir leyes y principios generales. Esa es la definición del concepto de ciencia. Como ustedes ven, todo este glosario lo ponemos a su disposición para que lo consulten de manera personal y hagan una lectura serena y sistemática del mismo. Continuamos con algunos. Hábito, del latín habitus, manera de ser. Disposición físico-moral. Habitar, de habitar, ocupar un lugar, vivir en él. Es el espacio o el ambiente donde se desarrollan los hábitos. Hábitat. Es un ecosistema. El hábitat es el lugar físico donde vive la comunidad. Es el lugar físico donde se desarrollan los hábitos, como veíamos anteriormente. Sustentabilidad. Es la utilización de los recursos ambientales de manera racional para mantener su disponibilidad para las generaciones futuras. Es decir, un recurso se aprovecha de manera sustentable cuando no se agota en una sola generación, sino que queda disponible para las generaciones futuras. Eficacia. La eficacia es un concepto que, dado un objetivo, es la capacidad de cumplirlo. Dado un objetivo, es la capacidad de cumplirlo. Y la eficiencia, en comparación con la eficacia, es, dado un objetivo, es la capacidad de cumplirlo, como en el caso anterior, pero con la menor cantidad de recursos o en el menor tiempo posible. El conocimiento científico se basa en la observación sistemática de la realidad, en su medición, en el análisis de sus propiedades y características, en la elaboración de hipótesis y su comprobación, en la formulación de alternativas y de acción o de respuestas. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplea principalmente para hallar nuevos conocimientos en la ciencia. Y entonces, la epistemología es la disciplina que estudia la construcción del conocimiento. Es una rama de la filosofía que estudia la teoría de la investigación científica. Aquí vamos a ver, a continuación, varios cuadros que yo les dejo a disposición para que ustedes vayan recorriéndolos y analizándolos personalmente, que es la forma más adecuada de asimilarlos. En ellos van a encontrar una serie de interacciones de los diferentes fenómenos que componen el conocimiento. Gracias. 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 Gracias.